¡Suscríbete al canal! Ya no soy aquello, ya no estoy despierto, ya no tengo queso Busco a mi familia, busco a mis amigos, busco y ya no estás aquí Lejos del murmullo, lejos de una cinta, lejos de mi compo al fin Ya no tengo tiempo, ya no soy aquello, ya no estoy despierto, ya no tengo queso Al fin, al fin, al fin, al fin Harry Potter tiene razón Harry Potter tiene razón Harry Potter tiene razón Expecto Patronum Expecto Patronum